¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Hoy es lunes 8 de noviembre del año 2021 y aquí estamos comprometidos con información y llevándole los más destacados acontecimientos a nivel nacional e internacional. De inmediato vamos a iniciar al detalle de las informaciones. Lo hacemos con lo sucedido con el vicario de la familia, Monseñor Silvio Fonseca, quien en días pasados fue retenido en el aeropuerto de Managua y le fue impedido salir del país. Esta mañana se ha presentado ante las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería para conocer a detalle lo que le ha sucedido con su pasaporte. Veamos el reporte. Bueno, yo programé este viaje desde su medio porque no he estado bien de salud. Entonces los médicos me recomendaron, me pidieron más bien que me diera un tiempo de descanso, entonces así fue. Ya iba pues con tratamiento. Y luego pues yo llegué a la línea aérea, todo bien, pero cuando llegué a migración, el oficial dijo que el pasaporte, que digo, que la computadora no leía el pasaporte. Y que si se había mojado. No, no, siempre lo va, lo que si estaba húmedo. No me dice, no lo lee, me dice, aquí le vamos a retener el pasaporte. Y se presenta a migración. Y esto se va inmediatamente, eso me lo dijo ayer. Pues vine hoy y me atendió don Pablo Morales, ¿no? Pablo Morales. Es su director de migración. Dice que el pasaporte no ha llegado todavía y que me iba a llamar. Entonces yo le dije pues que me regía porque yo necesito mi viaje de salud. Y esto pues es del conocimiento ya de mis autoridades superiores y de la Nunciatura Apostólica. Aparentemente es un, hipotéticamente es un problema técnico, de que no leía la portada del pasaporte de Monseñor, el equipo que tenía migración en el aeropuerto. Queremos pensar o damos el beneficio de la duda, ¿verdad? Pues porque realmente cuando habló con el subdirector de migración y extranjería ahorita Monseñor, le mostró una carta de su médico tratante donde le está recomendando ser tratado fuera de Nicaragua por el medicamento que solo hay en aquel país. Entonces pues es una prescripción médica de que debió de haber sido tomada en cuenta por las autoridades, saber el estado de salud de él, recordando que la constitución política en el artículo 46 dice que el estado cuida, protege y tutela los derechos humanos. Y estás hablando de que es la vida humana de Monseñor. Este no es el primer caso de personas que están retenidas con su pasaporte. ¿Cómo valoran esto ustedes desde el derecho? Porque se apega realmente a la ley esto, al derecho, por ejemplo, a la libre circulación de los ciudadanos. Acuérdese que el artículo 33, efectivamente mi ilustre periodista, el artículo 33 de la constitución política cita que los nicaragüenses somos libres de circular libremente y entrar y salir del país a la hora que tengamos a bien. Asimismo, recuerde que el Código Procesal Penal establece la retención migratoria, pero esto es solo cuando hay una causa abierta por un juez en materia penal y que él considera como medida coercitiva personal decirle, te decreto la no salida del país o la retención migratoria. Pero Monseñor, estamos hablando que no tiene nada, no hay ninguna causa, no hay nada. Entonces, efectivamente no es el primer caso, pero como dicen las sagradas escrituras, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Personas se han quedado calladas y se van a su casa. Pero el caso de Monseñor es un caso que estamos hablando de la salud, de su vida. Es decir, seguimos insistiendo y se le dijo al director de inmigración y al vice director de que este era un caso extraordinario, este es un caso de la vida de él, porque él tiene que ser tratado médicamente. ¿Qué procede ahora dentro de la legalidad? Bueno, estamos estudiando como un señor, ¿verdad? ¿Qué medidas tomar? Porque si no se le da respuesta, vamos a considerar nosotros de que realmente es una burla hacia él, a su honra, a su dignidad como persona y sería una burla pues para la Santa Sede. Es decir, él es el representante también del Santo Padre aquí en Nicaragua y por lo tanto pues creo que sería un agravio pues hasta a la Santa Sede. Ahí teníamos el caso de Monseñor Silvio Fonseca, a quien las autoridades de inmigración le han retenido su pasaporte y se le ha impedido viajar de Nicaragua. Vamos a continuar con más informaciones, lo hacemos ahora presentándole la situación de la vacunación contra la COVID-19. Este lunes se aplica la tercera dosis o lo que se conoce como vacuna de refuerzo para las personas que se aplicaron la COVID-Shield. Veamos. ¿Cómo fue su proceso de vacunación? Pues bien rápido, bien atento, bien amable y me estoy poniendo la tercera dosis, que es la AstraZeneca, que es la que le pone a la COVID-Shield como un refuerzo, ya la tercera dosis. ¿Por qué decidió venir a ponerse la tercera dosis? Porque en realidad he tenido síntomas, no directamente, ya me entiendes, pero todos los síntomas que he sentido, calentura, que toque esto, entonces a veces me da a pensar de que es síntomas del mismo virus, entonces voy a darme el refuerzo para ver si atacarlo. ¿El llamar a las personas que todavía no se han vacunado? Claro que sí, que vengan, que no tengan temor de que esto es para todos, pues que esto es así, que tenemos que cuidarnos. Tercera dosis. Tercera dosis. Bueno, la vacuna que me pusieron fue AstraZeneca, mi nombre es Abraham, y el procedimiento fue bien rápido, la verdad. ¿Cómo observan ahí el movimiento? ¿Hay bastante gente, poca? Para primera dosis hay poca gente, para segunda es que hay un poquito más de personas. ¿Cuál es el llamado que le hacen a los jóvenes? Vacunarse, la verdad es necesario y es prudente, porque que seamos jóvenes no exime de los peligros que puedan por ahí. Ah, la Abdala. ¿Cuál es tu nombre? Diela Rodríguez. ¿Fue rapidito? Sí, Rafa. ¿Cuál es el llamado a las personas que aún no se han vacunado? Que vengan a vacunarse, claro, porque es súper importante. Buenos días, madre. ¿Vustá vacunar a los niños? ¿A los niños? Sí. ¿Primera, segunda o tercera dosis? Segunda dosis y el tercera dosis. ¿Tercera dosis? ¿Cómo ven el procedimiento? Pues muy bien, ha estado todo tranquilo por el momento. ¿Cómo cuánto tiempo duraron acá? Duramos como 10 a 15 minutos. ¿Cuál es el llamado a las personas que vengan a vacunarse, porque es importante para la salud de todos los nicaragüenses. ¿Usted se puso la tercera dosis? Una dosis única. ¿Dosis única en Pugni? ¿Cuál es el año? Sí, 68. ¿Por qué optó por la dosis única? Por lo que como vivo trabajando y todo, entonces tengo que ver, para no venir dos veces, pues. Pero es por eso, pero ha puesto la otra. ¿Cuál es su nombre? Carlos Martínez. ¿Cómo está el proceso? Muy bien, las muchachas atienden muy bien, de maravilla, está todo perfecto. ¿Las medidas de seguridad las están escuchando? Es, todo, todas las medidas de seguridad. ¿A las personas que no? Las llevadas personas que vengan a vacunarse, porque no lo han hecho, porque combatamos esta pandemia. Y gracias al gobierno, el gran esfuerzo que ha hecho, los países que han donado las cosas, pues, estamos ahí adelante. Buenos días, muchachas. ¿Primera o segunda dosis? Ah, segunda. ¿Y fue rápido? Es lo que sucede en los centros de vacunación habilitados en nuestra ciudad capital. Cambiamos totalmente de tema. Las autoridades de la policía presentan su más reciente informe del índice de accidentalidad en nuestro país. En esos roles de conductores, pasajeros y peatones. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes primero al domingo 7 de noviembre del presente año. Destacamos que en el 94% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 783 colisiones, resultaron 10 personas fallecidas y 51 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 7 las personas fallecidas y en 50 las colisiones. Los afectados, 5 conductores y 5 peatones. Las principales causas, 3 en estado de ebriedad, 3 por exceso de velocidad y 4 por otras causas. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad, el conductor y los pasajeros. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectivos. Recordemos que todavía pueden haber lluvias. Les recomendamos poner especial atención en la vía pública durante este período. Circular con las luces encendidas. Disminuir la velocidad. Máxima precaución. Eviten transitar por zonas de alto riesgo. Eviten cruzar puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. La Policía Nacional, su policía, les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones, que los accidentes de tránsito se pueden evitar, si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Continuamos con más informaciones. Autoridades del Ejército de Nicaragua en conjunto con autoridades militares de Honduras continúan desarrollando tareas en común para combatir la actividad delictiva en los puestos comunes. El Ejército de Nicaragua, en el período del 20 de octubre al 3 de noviembre del 2021, ha desplegado importantes componentes de fuerzas y medios en sectores fronterizos del país, misiones que se desarrollan en el marco de la Operación Coordinada Sandino Morazán, que se ejecuta con las Fuerzas Armadas de Honduras y que ha contribuido a mantener altos niveles de seguridad en esos espacios, así como fortalecer la estrategia de Estado Muro de Contención. Porque el trabajo ha sido espectacular, la eficiencia, la capacidad, la tenacidad y, entre todo, la cercanía que tiene el Ejército con la población, con los productores, es algo que es incomiable, algo que verdaderamente uno siente la satisfacción. Como sacerdote yo platico con muchos cafetaleros y sienten la alegría, la confianza que tiene con el Ejército y la verdad que sentir la seguridad, la confianza en el campo, como dice el general, es un Ejército que es el pueblo mismo, vestido para servir al pueblo. En nuestro municipio de Huilix y Notega pues nos sentimos bien, tenemos presencia de las autoridades, podemos ver que los niños se desarrollan bien, caminamos bien y pues gracias a Dios hay apoyo demasiado de las autoridades. Tenemos una buena seguridad, hasta la vez no hemos escuchado casos después de que haya habido secuestros ni nada así. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos los resultados y el recuento de la jornada de votaciones realizada ayer domingo. Ya las autoridades del Consejo Supremo Electoral tienen un primer informe preliminar y se espera que en estas próximas horas se actualicen los datos. También algunos partidos políticos reaccionan a estos datos preliminares. Los detalles de toda esta jornada se las tendremos al volver. Qué bien que continúa informándose con nosotros acá en Noticias 12, tal y como le referimos previo al corte comercial. Les presentamos a continuación el recuento de votos que ha hecho de forma preliminar el Consejo Supremo Electoral y que fue divulgado en la madrugada de hoy. Según estos datos más de un millón de personas habrían participado y esto coloca al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional con más del 70% de los votos según los registros oficiales. Aún falta que la mitad de las juntas receptoras de votos sean incluidas en el sistema para dar una nueva actualización de cómo estuvo la participación en este proceso. Veamos los detalles. El Consejo Supremo Electoral dio a conocer los primeros resultados preliminares de las elecciones generales 2021 realizadas el día de ayer domingo 7 de noviembre. Procederé a dar lectura a los resultados a nivel de consolidado de todo el país con la junta escrutada a este momento con el resultado del país. Juntas totales 13.459. Juntas escrutadas 6.629 para un total de 49.25%. Juntas pendientes 6.830 para un 50.75%. Votos totales 1.424.642. Votos válidos 1.352.556. Votos nulos 72.086. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, informó que con casi el 50% de las mesas escrutadas, el Frente Sandinista obtuvo un 74,99% de apoyo a nivel nacional. Lo siguió el Partido Liberal Constitucionalista, que obtuvo un 14% de las preferencias. Luego Camino Cristiano, Partido Liberal Independiente, Alianza Liberal Nicaragüense y la Alianza por la República. PLC, 194.745 votos para un 14.40%. Alianza Frente Sandinista, 1.014.334 votos para un 74.99%. Camino Cristiano, 46.464 votos para un 3.44%. ALN, 44.217 votos para un 3.27%. APRE, 29.798 votos para un 2.20%. APRE, 22.998 votos para un 1.70%. Según el Consejo Supremo Electoral, la participación de la población nicaragüense en estas elecciones fue de un 65,34%. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Y tras estos resultados preliminares de la autoridad electoral en Nicaragua, la comunidad internacional ha emitido diferentes posturas a favor y en contra. Los países que respaldan los resultados preliminares de este proceso de votación son Venezuela, por ejemplo. En tanto, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Panamá y la Unión Europea manifestaron críticas hacia este proceso. Veamos. La comunidad internacional se pronunció ante las elecciones celebradas en Nicaragua y es que la mayoría no reconoce los resultados de este proceso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue el primero en desconocer el proceso electoral en Nicaragua y pidió tomar medidas inmediatas para restaurar la democracia en el país y para que libere inmediatamente a los encarcelados. En la misma línea, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, leyó una declaración este lunes subrayando que el proceso electoral se celebró sin garantías y que carece de legitimidad. España también se ha sumado al grupo de países que critican abiertamente las elecciones en nuestro país. El presidente Pedro Sánchez las calificó de inaceptables y arbitrarias. Por su parte, Costa Rica, a través de su gobierno Carlos Alvarado, emitió un comunicado de prensa en el que no reconoce los comicios electorales en Nicaragua por la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas. Mientras tanto, Panamá dijo que lamentaba el proceso electoral en nuestra nación, ya que no cumplió garantías mínimas requeridas para llevar a cabo elecciones libres, justas y transparentes. Otros de los países que dicen no reconocer el proceso electoral en Nicaragua es Chile, Uruguay y Colombia. En la otra vereda se situaron líderes como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quienes sí celebraron y felicitaron los resultados de las elecciones nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias, Luisa Centeno, por ese reporte. Los partidos políticos en contienda o que participaron de este proceso de votaciones 2021 todavía no emiten un posicionamiento oficial sobre si acatarán o no los resultados que ha brindado el Consejo Supremo Electoral de forma preliminar. Aseguran y confían en obtener mayor porcentaje de votos con los resultados finales que presentarían las autoridades correspondientes. Tanto el partido Alianza por la República como el partido Camino Cristiano Nicaragüense no han emitido una postura, se le ha consultado y se nos ha dicho que esperarán los resultados definitivos. A quien sí pudimos encontrar fue a la representante legal del Partido Liberal Constitucionalista, quien reconoce que no hubo una participación masiva, pero se muestra satisfecha porque sacaron un poquito más de los resultados de las votaciones que anteceden a este proceso electoral. Así lo ha manifestado. Veamos. Bueno, ya hay resultados preliminares del Consejo Supremo Electoral, ¿cuál es la postura del PLC al respecto? Mira, nuestra posición ahorita pues no podemos expresarnos mientras no conozcamos los resultados definitivos. Eso quiero decirte lo claro. Sabemos que este proceso se ha llevado a cabo nosotros desde un inicio. Nuestra posición fue que estuvimos siempre 100% cumpliendo con el calendario electoral y quiero que sepan también que el PLC tiene su conteo paralelo. Aquí tenemos en nuestro auditorio todo el área de informática, donde todos, todos a nivel nacional nos están trayendo sus respectivas boletas. Pero hubo anomalías ustedes, ¿qué dicen sus fiscales en todo el proceso? Mira, el que lleva ese control es el licenciado Lester Flores, porque como presidenta ahorita, es decir, políticamente, ¿cuál es la decisión del partido que va a tomar? Te digo, claro, teóricamente todavía no podemos pronunciarnos mientras no estén los resultados definitivos. Pero sí, digo, les comunico, que nosotros también tenemos un conteo paralelo, donde estamos recopilando todas las actas a nivel del pueblo del país. Nuestro responsable de control electoral es Lester Flores, quien estuvo el día de ayer monitoreando todo el país, y el ingeniero Miguel Meléndez, ex magistrado, que tuvo a cargo del control electoral del departamento de Managua. ¿Van a aceptar o no van a aceptar estos resultados, María? Oye, por eso te estoy diciendo, esperemos los resultados definitivos. Nosotros estamos aquí, es decir, aquí estamos nosotros viendo los resultados de nuestras fiscales conforme el acta de cierre y de escrutinio. Así que no podemos adelantarnos a lo que va a suceder. Te quiero decir algo, nosotros, eso sí, yo no voy a mentir, es la realidad, ¿verdad? Si bien es cierto, una votación masiva, masiva, como nosotros esperábamos, no, no fue así. Pero sí, votaron, aún hubieron bastantes votos, eso no hay duda. Y te lo digo porque yo manejo un centro de votación que es la escuela de Salvador Mendieta, donde estuve con mis hijos y parientes, pues, ¿verdad? Ahí apoyando, y son los que yo los apoyo también a ellos. Pero creo que lo importante, y palabra de Grio, ahí sí me voy a decir, gracias a nuestro Dios Padre Celestial, no hubo muertos, no hubo ningún incidente que ocasionara de quitarle la vida a alguien. Indistintamente de la ideología política, porque aquí, todos seres humanos, no tenemos derecho a quitar a unos ni otros. Pero el PLC sigue sin levantar cabeza, se mantiene máximo en estos resultados, en un 15% en casi la mayoría de juntas receptoras de votos. ¿Qué pasa entonces? ¿No han logrado conquistar a los nicaragüenses? Hay una cosa, yo creo que aquí, recordá que han transcurrido más de cuatro, ¿cuántos años atrás? Donde se han invertido millones de millones de buena plata, ¿por qué no decir de dólares? Para eliminar al Partido Liberal Constitucionalista. Yo te quiero decir muy claro, el PLC no levanta, sí levantó, porque hoy te aseguro, sacamos más votos que en el 2016, votos vivitos y coleando, eso te clara. A pesar, y debo de conocer, a pesar de los cuantos años atrás que han gastado ese dinero para desprestigiar y que todos los que querían que desapareciera el partido, aquí estamos los PLC, hay liberalismo para rato. Y yo te quiero decir algo, los candidatos nuestros de los diferentes departamentos a diputados fueron electos por primaria, en primaria, así que de ese particular descansé muchísimo porque no hubo quejas de que porque Julano de Tal no trabajó o porque hizo tal cosa, usted eligió, usted buscó cómo resolver. ¿Usted cree, Mareide, que la decisión o la iniciativa del PLC de eliminar al partido opositor C por L también incidió en estos votos que tuviste? Bueno, yo te voy a decir algo, ese es otro tema que es muy distinto al proceso de elección y los resultados. Queremos bien clarísimos que la decisión del partido liberal, nos vamos a pronunciar, quiero que sepan, una vez que estén los resultados definitivos y vamos a seguir asistiendo a todos los llamados que haga el Consejo Supremo Electoral porque el PLC está activo, vivito y coleando. Muchas gracias. Es la postura del Partido Liberal Constitucionalista tras estos resultados preliminares que ha brindado el Consejo Supremo Electoral. Vamos a hacer mención también que en horas de esta tarde, a eso de las 4, Telcor ha convocado una cadena nacional de radio y televisión donde se espera un mensaje de las autoridades nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así que estaremos enlazados a esta cadena a partir de las 4 de la tarde según disposiciones de Telcor. Cambiamos completamente de tema. El gremio de abogados de Nicaragua aseguran que aún no se adapta al sistema o al nuevo mecanismo que se está utilizando para el procedimiento de publicación de edictos en forma digital. Veamos. La verdad es que ese sistema de las publicaciones de los edictos en la página web del Poder Judicial la verdad todavía está en proceso de asimilación. Hemos tenido nosotros conocimiento de que hay algunos inconvenientes, ¿verdad? Algunos desaciertos, ¿verdad? La implementación, porque específicamente en la publicación en la página web del aporte. Los pasos a seguir por el abogado usuario de la justicia están claros. Incluso el Poder Judicial publicó un paso a paso muy explícito y es de fácil entendimiento. Pero donde está el asunto, donde está el problema, según hemos entendido nosotros con algunos abogados a través de la asociación que nos han manifestado es en la publicación propiamente en la página web. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial a través de los jueces ordena que los días tales, específicamente los días tales, tales y tales, van a salir las publicaciones en la página web y no sale. Como no sale la publicación, entonces el abogado va al cuidado, dice, pues, que es el organismo que rectorea todo este tipo de procedimientos y tampoco tienen respuesta porque eso va, sube directamente a la página web del Poder Judicial y ahí es donde está el, digamos, lo complejo del asunto, donde estamos teniendo algunos inconvenientes, específicamente en Managua. La Gaceta no está, digamos, tecnológicamente, tal vez, capacitada para recibir todo tipo de edictos a nivel nacional. La Gaceta estaba facultada o está técnicamente para publicar ciertos edictos, no todos. Por ejemplo, los edictos de familia, que son unos edictos muy importantes, entiendo yo que la Gaceta, el diario oficial, no los está publicando. Solamente algunos de civil, de CPCN, pues, pero es algo limitado, pues, sinceramente no tiene el alcance y la capacidad para darle respuesta al abogado, al gremio de abogados en este tipo de actuaciones, pues, con edictos basados. Yo entiendo la, yo entiendo la postura del Poder Judicial y se la aplaudo al Poder Judicial, en el sentido que nos da respuesta a nosotros, como usuarios de la justicia, como gremio de abogados, para darle respuesta a la situación de que no existe un periódico de circulación a nivel nacional, es físico, en papel. Yo le doy, digamos, al Poder Judicial, o le damos al Poder Judicial el beneficio de que vayan trabajando más en la aplicación de la publicación de los edictos, que lo vayan, este, en el camino lo vayan haciendo más factible, más eficaz, y en ese proceso estamos ahorita. Le damos a nosotros al Poder Judicial la oportunidad, pues, digamos, por así decirle, o le damos el beneficio de la duda, pues, para que pueda implementar este sistema de edictos electrónicos de una manera más eficiente, que es como nosotros, pues, deseamos que funcione. Si nosotros lo que deseamos como abogados, como le damos de abogados, es que funcionen los edictos electrónicos, aunque jurídicamente y legalmente sabemos que tendría que ser por un periódico de circulación nacional en físico, pero en la inexistencia de este, pues, por lo menos tenemos respuesta y esperamos que sea más eficaz en un futuro sin implementación. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información sobre lo que sucede en nuestro país. Qué bien que continúa informándose con Noticias 12 a esta hora. Los transportistas de carga de la región centroamericana continúan luchando para que las empresas navieras no estén ofreciendo servicios logísticos terrestres en la región. Esto asegura generar afectación a las empresas locales de transporte. Veamos. En realidad, en Panamá lo que hubo fue primero una negociación donde las empresas navieras o las transnacionales no se van a dedicar a licitar o ofrecer servicios de transporte terrestre. Producto de eso, el último acuerdo que ellos tienen actual ahorita es una negociación del valor de los fletes terrestres con todas las transnacionales. O sea, que eso fue lo que se dio. Primero, se negoció en que sólo los transportistas de carga, sólo los transportistas terrestres iban a licitar el servicio de transporte. Ahora, lo que negociaron y acordaron son el valor de los fletes terrestres según las distancias, según los lugares, me imagino, donde ellos van a circular. Esta demanda de negociar los servicios de transporte terrestre es una demanda a nivel regional. Todos los países la están pidiendo. Todos los países no quieren que las transnacionales estén ofreciendo servicios de transporte terrestre. En algunos de los países, como Honduras y El Salvador, el mismo Guatemala, las navieras andan trasladando mercancías en contenedores, que es ilegal, porque a los contenedores se les otorga permiso en Centroamérica, nada más para trasladar mercancías que van por la vía marítima, a través de los puertos centroamericanos. Ellos andan ofreciendo servicios entre los países de la región, que es incorrecto, es ilegal. Nosotros hemos alertado al gobierno de Nicaragua como ATN que eso no se puede dar y creo que el gobierno está haciendo su papel, porque hasta el momento eso no se ha dado aquí en Nicaragua, pero sí es una demanda en el resto de los países de la región, como también el ajuste de todas las tarifas por el servicio de transporte de carga a nivel regional. Nosotros como ATN siempre tenemos un convenio de cooperación con el Colegio de Ingenieros de Nicaragua y elaboramos una tarifa de transporte terrestre, la cual en esta semana la estamos haciendo circular a todos los transportistas, para que empiecen ellos a negociar con las transnacionales el valor de los fletes terrestres de nuestro país hacia la región y a nivel interno. ¿Esto sería una medida entonces para proteger al sector transporte de carga de la región? Bueno, mire, realmente los tratados de integración se tienen que respetar, pero la carga que va vía contenedores normalmente todos los países las están manejando cada quien. Lo que estamos viendo nosotros es que no se puede continuar trabajando con las imposiciones de las transnacionales. En una ocasión yo les decía que hay algunos transportistas que consideran que las navieras ven a los transportistas como esclavos. Incluso una de ellas orientó a que no se contrataran conductores menores de 30 años. O sea, que le están negando hasta el derecho al trabajo y eso no debe ser una condición de ninguna naviera. La naviera lo que debe ver es que si la persona que va a trabajar con una carga que ellos van a movilizar es si cumple los requisitos y si tiene la licencia para conducir el medio por el cual se le está asignando. Eso es violatorio a la ley, eso más bien merece una sanción. Y la otra cosa es que no se puede estar comparando los precios de Honduras con los de Nicaragua o el resto de Centroamérica. Cada país tiene sus costos. Aquí en Nicaragua el combustible es mucho más caro que en El Salvador, Guatemala y Honduras. El de Costa Rica es más caro que el de Nicaragua. El de Panamá es el más barato de todos. Y lo que determina los precios de los flestes es el combustible y sus derivados. Entonces no se puede estar diciendo que el de Honduras o el de Centroamérica me lo hace por tal precio porque los países, cada uno tiene sus costos y es obligación de los gobiernos proteger a los sectores para que puedan trabajar y puedan desarrollarse económicamente como sectores y ayudar también a las familias. Son obligaciones de los estados. Deben proteger las inversiones, deben procurar el bienestar de la familia y sobre todo de este sector que es grande y que es vital para el desarrollo de la economía en nuestro país. Es momento de conocer a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente 23-25, Managua, Masaya, Granada 23-24, Carazo, Río 22-25, Madrina, Segovia 20, Estelín y Notéa, Matagalpa 18-19, Boaco, Chontales, Río San Juan 21-24, Río Blanco, Nueva Guinea 21-22, Triángulo Minero 21-22 y Caribe de 23-24. La temperatura máxima en occidente esperada para hoy 28-32, Managua, Masaya, Granada 29-30, Carazo, Río 28-29, Madrid, Nueva Segovia 26, Estelín y Notéa, Matagalpa 23-25, Boaco, Chontales, Río San Juan 25-30, Río Blanco, Nueva Guinea 27-28, Triángulo Minero 26-28, Caribe 26-28 grados Celsius. Ráfagas de viento se esperaba para este día de 57 kilómetros por hora desde la zona de Nueva Segovia hasta la zona de Chontales, en la zona de Managua, arriba de 50-52 kilómetros por hora, occidente de 30-35 kilómetros por hora. Mientras tanto, frente a las costas este de Estados Unidos, un sistema de baja presión con una probabilidad de un 40% de desplazamiento hacia el noreste del Atlántico. Mientras tanto, para la zona del Pacífico, mantenemos siempre dos formaciones como son Sandra y Terry, dos tormentas tropicales que van circulando hacia el Pacífico oeste, sin influencia sobre el territorio de Centroamérica y de México. En el mapa sinóptico para este día lunes, mantenemos siempre el frente frío localizado frente a las costas del Caribe nicaragüense con desplazamiento hacia el noreste, como también un sistema de baja presión localizado al sureste de Centroamérica. Para el mañana martes, mantenemos ya el alejamiento del frente frío número 7, circulando más hacia la zona noreste, buscando la parte de Cuba y la parte de República Dominicana y Haití. Y tenemos siempre el sistema de baja presión localizado al sureste de Centroamérica. Mientras tanto, tenemos una alta y baja presión de 1,012 a 1,014 minivales sobre el territorio de Centroamérica. Para el día miércoles, un canal de baja presión estará ingresando a las costas de Honduras y Nicaragua, el cual estará posiblemente generando algunas condiciones de precipitaciones para este día miércoles. En relación al comportamiento del 3 al 9 de noviembre, siempre recalcamos, tenemos las formaciones de las dos tormentas tropicales localizadas en el Pacífico Oeste, como también a las posibilidades de algunas lluvias que tendremos presentándose en el territorio de Honduras y Nicaragua levemente en las próximas horas. Mientras tanto, aquí tenemos la localización frente a las costas del Pacífico de Centroamérica, principalmente Costa Rica de Larry, que va circulando hacia la parte del Atlántico Oeste entre las próximas 48 horas. Y mantenemos un sistema de baja presión localizado cerca entre el Panamá y la zona de Colombia, que estará generando algunas condiciones de mayor acercamiento hacia el área Centroamérica y posibilidades de precipitaciones. Para el periodo del 10 al 16 de noviembre, pues tendremos ya pocas posibilidades de mayor incremento de precipitaciones y para el día de hoy mantenemos que las condiciones de lluvia serán un poco irregulares, exceptuando para la zona de Bilby, para la zona de Caraguana, la zona de Bluefield, también para la zona de Nueva Segovia, la zona de Estelí y la zona que tendremos de la zona de Rivas mantendrán algunas condiciones de lluvia como también para Occidente, para en horas de la tarde, hacia en horas de la noche, con algunas posibles lluvias con descargas eléctricas esporádicas. Continuamos con más información, esta vez de carácter internacional y es que Estados Unidos ha reabierto sus fronteras después de 20 meses cerradas debido a la crisis sanitaria a nivel mundial. Estados Unidos abre al fin sus puertas a los viajeros internacionales. Tras un año y medio con sus fronteras cerradas, el país norteamericano permite desde este lunes entrar, ya sea por tierra o por aire, a los ciudadanos de una treintena de países, entre ellos todos los del espacio Schengen, siempre y cuando hayan recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. En el Reino Unido trabajan, mientras tanto, en acelerar lo máximo posible el despliegue de la tercera dosis, recomendando a todos aquellos que tienen derecho a la misma que la reserven con antelación. Los expertos insisten en que la dosis adicional es vital, recordando como algunas personas vulnerables o de edad avanzada vacunadas dos veces han acabado falleciendo víctimas del virus. Diez millones de personas ya han recibido el tercer pinchazo. En Rusia, mientras tanto, se sigue luchando en los hospitales de todo el país contra un número siempre creciente de pacientes con coronavirus en medio de unas tasas de vacunación ciertamente bajas. Solo el 34% de los adultos rusos están ahora mismo vacunados, frente a una media del 73% en la Unión Europea. Todos mis familiares están vacunados. Yo he sido la única estúpida, cuenta esta ciudadana de Kemerovo. Llevo 43 días ingresada. Tenía dudas sobre la vacunación, pero ahora no tengo ninguna. En Rumanía vuelven a abrir los colegios tras las prolongadas vacaciones de mitad de curso. Pero la apertura solo se producirá en las escuelas en las que al menos el 60% del personal esté vacunado. En caso contrario, las clases seguirán siendo online. Las vacaciones se habían ampliado dos semanas más para frenar una cuarta ola de coronavirus que ha golpeado con dureza un país cuyas tasas de vacunación dejan también mucho que desear. Siempre en información internacional, una caravana de mil migrantes ha renovado las tensiones en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Nueva crisis este lunes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Varsovia ha reforzado la seguridad en esta entrada oriental a la Unión Europea ante la inminente llegada de una caravana de unos mil migrantes. Las autoridades polacas han anunciado el despliegue en la zona de 12.000 soldados mientras una fuerza de voluntarios ha sido puesta en alerta. Denuncian que este grupo formado sobre todo por hombres jóvenes ha sido llevado hasta allí por bielorrusos uniformados y armados. Exigimos explicaciones a Bielorrusia dicho el viceministro de Exteriores. Estamos informando a nuestros aliados de la Unión Europea y de la OTAN sobre estos hechos porque solo una respuesta colectiva y homogénea puede detener al régimen de Lukashenko y a Putin que lo apoya. Hacía mucho que no nos encontrábamos ante algo así. Debemos apoyar unidos a los guardias fronterizos, la policía y los soldados del ejército polaco que defienden la frontera. La OTAN ha calificado este lunes de inaceptable la forma en que Bielorrusia utiliza la cuestión migratoria como táctica de guerra híbrida. Junto a la Unión Europea y Polonia, Letonia y Lituania, los países directamente afectados acusan al presidente Alexander Lukashenko de organizar estas crisis como represalia por sus sanciones contra Minsk y su apoyo a la oposición en el exilio. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 pendientes en horas de la tarde la cadena nacional de radio y televisión que ha sido convocada por las autoridades para transmitir discurso de Daniel Ortega como presidente de la República. Será hasta entonces si así Dios nos lo permite.